Hola chicos, hoy os traigo un nuevo vídeo para enseñaros a hacer una cama para cobayas sin coser. Es bastante práctica y me gusta porque luego podemos montarla y desmontarla muy fácilmente para lavar las partes. Lo que vais a necesitar son dos trapitos de microfibra que los podéis encontrar en cualquier chino o supermercado, dos valletas amarillas absorbentes, cuerda que está igual en cualquier bazar las tenéis, tijeras y celo. Entonces os voy a enseñar a proceder. Lo primero que tenemos que hacer es coger uno de los trapos que hayamos elegido y extenderlo. Una vez hecho esto vamos a coger los dos trapos amarillos que tenemos y se los vamos a poner encima. Y ahora ahí están los dos, así, ¿vale? Como vemos los trapos son más grandes que la valleta. Entonces aquí tenéis dos opciones, o podéis recortarlo al tamaño de la valleta o podéis hacer lo que voy a hacer yo, que es hacerlo más pequeño. Vamos a menos, vamos a dejar 5 o 10 centímetros, ¿vale? Entonces, si tenéis ayuda, la persona que esté con vosotros os puede ayudar a ir sujetando esto e ir doblando, porque si veis y vais doblando se va a deshacer. Pero si estáis solos como yo, podéis ayudaros de unos trocitos de celo, ¿vale? Entonces vamos a hacerlo, cogemos un poquito de celo, doblamos, presionamos y ponemos el celo así, ¿vale? Y así lo vamos a hacer con todos los lados. Vale, perfecto. Ya tenemos nuestros cuatro lados doblados y adaptados. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es utilizar el segundo trapo que teníamos y ponerlo por encima, ¿vale? La etiqueta para adentro o se la cortáis. Ahora teniendo esto, si quisiéramos, podríamos coserlo y ya está. Pero el problema de coserlo es que luego para lavarlo es más rollo, porque quitar la costura y luego volver a coserlo, pues al final te acaba dando pereza. Entonces, yo pensando, se me ha ocurrido una forma de hacerlo. Pero bueno, cada uno es libre si preferís coser. Entonces, lo doblamos por la mitad exactamente, ¿vale? Entonces, la superficie que queda es tamaño ideal para la cobaya, además de que con todas las capas que le hemos metido es muy, muy blandito y los materiales que hemos usado no dan calor, o sea que esto es perfecto para el verano. Podréis hacer lo mismo con materiales más calentitos para el invierno. Entonces, ahora vamos a proceder a hacer el invento para que sea fácil de atar y desatar cuando queramos lavarlo. Bueno, entonces, ahora lo que vamos a hacer es unos agujeritos aquí, aquí y aquí y otros aquí. Y con la cuerda que tenemos los vamos a atar y hacer un nudito muy pequeñito. ¿Qué pasa? Que de esta forma, cuando queramos deshacerlo, solamente tenemos que cortar, lavamos todo por partes y volvemos a atar cuando ya lo tengamos seco. Entonces, para hacer los agujeritos, con la ayuda de una tijera, metemos la parte, presionamos y haremos lo mismo en el otro lado. Ahora vamos a meter en donde hemos hecho el agujero y lo metemos. Bueno, una vez que ya hemos metido los dos lados, lo que vamos a hacer es hacer, apretar y atar. ¿Vale? Así más o menos quedaría. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es cortar al ras y al otro ras. ¿Vale? Y haremos lo mismo aquí y aquí. Perfecto, chicos. Una vez tengamos estos tres lados atados y cortados al ras, lo último que vamos a hacer es atar estos por aquí. Para que no quede aquí este hueco y se puedan meter. Pero antes vamos a hacer un giro. Como hemos atado ahí, lo que vamos a hacer es ahuecarlo, de esta forma, y cambiamos la costura de lado. ¿Veis? Ahora ya no está en un extremo, está abajo del todo. ¿Por qué hacemos esto? Para que las costuras, cuando nosotros pongamos la cama boca abajo, no estén accesibles a las cobayas. Y ahora, a la hora de atar, hacemos un agujerito aquí y atamos este lado con este lado así. Por lo tanto, no queda un agujero por el que puedan entrar. Como veis, queda ese lado cerrado. Movemos así un poco para ponerlo más hacia abajo y a darle la vuelta no quedas puesto. Haríamos lo mismo con este lado y ya tendríamos la cama. El caso es que, cuando queramos, se hayan hecho pisos, se hayan manchados, se hayan llenado de heno, lo que queramos es lavarla. Con la tijera haríamos unos cortes tan sencillos como estos. Y sale. Volvemos a cortar. Este como está todo unido, tener cuidado de no cortar la valleta. Pero, ¿ves? Metiendo un poco la tijera. Cortando. Separado. Y este último que quitamos y se separa. Y ya lo tendríamos otra vez separado para lavarlo. Cuando ya esté lavado, volvemos a juntarlo. Como ya tenemos los agujeros hechos, es mucho más fácil de juntar. Se tarda, ¿ya habéis visto? ¿Cuánto hemos tardado en montar esto? 5 minutos. Pues nada chicos, espero que os haya gustado esta idea. Y si tenéis alguna mejora para hacer esta idea mejor o lo que vosotros queráis, yo encantada. Si os gusta el vídeo, compartidlo.